¿Se rechaza otra vez que se modifique una agenda? Nosotros lo solicitamos hace unas semanas, fue rechazada la modificación de la agenda la primera vez que eso se ha nacido para su nueva votación del Pleno y en este momento nuestro compañero Francisco Javier Paulino ha sometido nueva vez que se modifique la agenda porque no lo quieren poner en agenda la solicitud que hemos hecho para el Departamento de la República y el Presidente de la Cámara de Diputados lo que ha hecho violando los reglamentos en una actitud totalmente antidemocrática y respetuosa de lo que es el Poder Legislativo es rechazar la solicitud de modificación de la agenda y ha preferido que se caiga la sesión para no arriesgarse a que fuera aprobado aquí en el día de hoy en la Cámara de Diputados la interpelación que sometimos hace unas semanas y esto no es un tema que ha pasado, esto es un tema vigente estamos hablando de un procurador que violó el artículo 44 de la Constitución que hizo una rueda de prensa, que intervino por espionar violando el artículo 45 del Código Penal de manera ilegal a la jueza de la Suprema Corte de Justicia y que mintió al país en una rueda de prensa